Desapercibido, discreto y sin ruido, así es el amigo No tiene fachada de estar en la mafia, pero es su destino Sabe trabajar, dar la mano al amigo y ayudar a su gente Amistad es poca, siempre ya se está la del niño Vicente No soy tan bajito, tampoco soy alto, pero soy güerito Saludo a la clica del M y también a la del chaparrito El seis un buen compa que limpia la obra y en la frontera Y el número uno, un amigo serio que no se acelera Las paredes hablan, por eso mis jales los hago a la sonera En el enfrentamiento estoy a una señora allá por su honora El número once al frente con bazooka, granada y pistola Son cosas que pasan, cajé desde el oficio de última hora No habla de violencia, pero no se deja, lo lleva en su instinto Mujeres seremos siremosa, mirada que reta y tú supera el cinto Se vive tranquilo y seguidos en fiesta cuando hay rato libre Cuenta con punteros, claves y blindajes y gruesos calibres Más vida de negros y alista la muerte cuando busca un sallo Yo también me alisto y me pinto solo para los caballos Y para chambiar o arreglar un buen jal he salido adelante Cuento con el power y con el respaldo de los menos grandes Me voy no sin antes, dejarles en claro que soy sinaloense Para ser exacto soy de Culiacán donde hay hombres valientes Tengo que estar trucha y pendiente de todo, ya me voy pa' arriba Pero cuando va, que igualdad de parranda que no quepa duda A donde quiera que llegue a los saludan, me brindan ayuda, me tienen respeto Es un hombre joven con mucha experiencia, de carácter fuerte su temperamento Pa' los negocios tiene mucha cabeza y está muy bien respaldado por la empresa Vicente fue el que lo metió en el camino y por eso le está muy agradecido Apoyado por la mafia sinaloense, los hijos del Chapo y los hijos del M También otros que protegen la frontera, allá por Sonora y Baca, California Está el mil con toda la gente del cárcel, de la talla del Chapo y el M grande El güerito se respeta en todos lados, porque el hombre está muy bien relacionado No se considera dueño de la plaza, pero es muy amigo de toda esa raza El cerebro del muchacho es productivo, por eso la gente admira al güerito A los grandes siempre saluda de abrazo, siempre activo y muy pendiente en el trabajo Culiacán siempre ha sido y será su casa, mientras él se alcien con tus manos y zampadas Es fanático y maneja bien las armas, por eso la corta donde quiera que anda Una súper con las gachas, con chanaca, con el rey del pop, la imagen grabada Con el porte de un caballero elegante, sobresale donde quiera que se pare Para el güero una mujer es un diamante, es por eso que las disfruta lo grande Ya se ha visto conviviendo con el chino, con el cuatro antrax y con los mayitos Muy amigo de la gente del dorado, del padre y del hijo, los dos licenciados Tiene apoyo por los retoños del Chapo, de Alfredito, también de Iván Archibaldo Hay respaldo pa' que no caiga el muchacho, si tropieza tiene quien le dé la mano A donde quiera que llegue lo saludan, le brindan ayuda, le tienen respeto Es un hombre joven con mucha experiencia, de carácter fuerte su temperamento Pa' los negocios tiene mucha cabeza, y está muy bien respaldado por la empresa Vicente fue el que lo metió en el camino, mucho gusto a la orden en tu herido Sin hacer alarde lo más importante, primero que nada soy de Culiacán Soy un negociante, me la arrijo en grande, aunque me vean joven tengo antigüedad Y en este negocio me llene de socios, de muchos amigos que en verdad me estiman Soy muy respetuoso, soy muy amistoso, para presentarme el güero bastidas Me gustan las fiestas y a la hora que sea, me tomo mi tiempo para festejar Las mujeres bellas, también las botellas, siempre me rodean, me gusta tomar De un whisky el Bucanas, que sean del 18, con música en vivo y toda mi gente Ayudo a mi raza, comparto mis locos, disfruto la vida que no es para siempre Con vivo sereno, soy gente tranquila, pero andar bien en filas para mi es normal Mi radio y mi escuadra, no más dos, tres plebes, parezco un defenso, puedo aparentar Solo a simple vista, fuerte y bien vestido, no tengo la cara de un hombre maldito Mas no se confundan, porque así tranquilo, para quien me busque siempre estaré listo Como ya les dije de donde pertenezco, volver a decirlo ya estaría de más Gracias a aquel niño que me empujo en esto, no olviden que es jefe como su papá Al cinco agradezco y al seis mi respeto, al cinco en el uno que es de los señores Yo nunca despego mis pies de la tierra, todo lo contrario, estoy a la orden He andado entre pleitos, balas y granadas, crecí en el terreno, ¿quién me va a cuentear? Le mando un abrazo, pelona, aquí andamos, yo sé las personas que puedo confiar Saludo a los mayos, saludo a los chapos, al mayito gordo y mi compa el Iván La gente del macho y el peque su hermano, me brindan su apoyo y muy buena amistad Protejo mi vida y enfrento a la muerte, rifando la suerte, aquí vamos a andar Trabajando fuerte, vamos pa' adelante, cada que despego es para progresar Me doy los placeres, por donde me pare, pa' darme estos lujos, me la rifo en grande Soy de buena imagen, el cuero bastidas, a quien me da la mano le ofrezco la mía El plomo se descarga y caen los contrarios, cada vez que canta la de Michael Jackson El escudo bastida siempre fue de respeto, y el de los mayitos, el chino y el macho prieto En la mafia de la Nueva Sicilia, hay un lugar apartado Él es para el juego bastidas, el príncipe, el príncipe de los gajos En las fiestas y los antros pasaba las madrugadas Como príncipe encantado, encantando a las damas Mientras que bailaba la sombra del rey del pop Que bonito detonaba esa super del patrón Rizos rubios y tinura entre las manos No es el perfil de un bandido No tenía cara de malo Así despista, despista va el enemigo Doce horas de angustia al filo del reloj Haciéndose una pregunta si estaría con vida o no El trono del güerito ha sido derrocado Un príncipe ha caído, sangre azul han derramado La familia y buenos amigos Le dieron el último adiós Entre rosas y cuernos de chivo El nueve, el nueve se adelantó Sirvió para dos empresas como un obrero real Empleado de la gerencia y la saga Guzmán La suerte del güerito no dependía del zodiaco Pero el comandante Virgo le dio su respaldo Al niño vi sentenciar su partida A la sombra del sol de mayo Descansa el güero bastida El príncipe, el príncipe de los capos Las ganchas de la super se quedaron empolvadas Ya se nos fue el güerito, hay mucha gente que lo extraña No quiero hablar de más, solo quiero aclarar Que sabían que de frente la super iba a tronar Amigo de Vicente fue el que lo metió a la bola Listo pa' los vergasos, fresa pero con pistola Le dieron su lugar, empezó a trabajar El rey del pop sapodo se escuchaba en Culiacán La personalizada Michael Jackson en las calles Respetado en el medio y buen amigo de la raza El samba de Guzmán fue gente así nomás Los jefes reconocen su valor y su lealtad Una baja que pesa ya no se mira bailar Las flevitas lo extrañan, dicen que no hay otro igual Con whisky y con champagne muchos lo vieron brindar Ayudar al jodido nunca dejo lo milagro Como se extraña el güero bastidas en Culiacán Discreto en la movida, paso desapercibido Nunca fue de problemas, pero se ganó enemigos Y el machingón de Blainz, no vayan a olvidar Ese fue mi mercado y no me podían alcanzar Los mallitos, el phoenix y también el macho prieto Fueron mis camaradas en las fiestas y en los pleitos Nadie daba pa' atrás cuando había que pistear Fueron gente bragada, busquen, le iban a encontrar Una baja que pesa ya no se mira bailar Las flevitas lo extrañan, dicen que no hay otro igual Con whisky y con champagne muchos lo vieron brindar Ayudar al jodido nunca dejo lo milagro Como se extraña el güero bastidas en Culiacán Hace ya un tiempo que el güerito se marchó pa' arriba Mucha gente que le lloró cuando quedó sin vida Porque los grandes reconocen que supo ser gente En una celda también dicen que lloró Vicente Fue muy respetado porque siempre se jaló la greña Con el ondeado, con el chino, también con el peña Por un amigo siempre se quitaba la camisa Por eso era bienvenido también con la chapisa Se le recuerda a la gringa Ahí le va su corrido mi güerito Con su grupo enigma norteño viejón No escatimaba billetes, siempre había en la cartera Y transitaba ya por la loma de Rodriguera Siempre discreto porque evitaba ser notorio Mientras le daban millonadas a sus laboratorios Michael ya el sombrilla bien placoso todavía en las cachas Se le recuerda al güero bailando con las muchachas En la parranda todo el tiempo con música en vivo Con los enigma amanecidos cantando corridos En Puerto Peñasco, Mexicali y aquellos terrenos Donde la gringa sé que también le echan de menos En todos lados calla bien porque nunca fue malo Muy apreciado por el checo, también por Gonzalo Aquí me despido dejando un saludo pa' mi clica Tuve que irme pero eso a mí no me mortifica Supe ser fiel en el cartel andando en la movida Ay nos guachamos hoy el 9 vuelvo a no más vidas ¡Suscríbete al canal! ¿Se acuerdan de la super? Aquella del rey del pop Aquella que tronaba Cuando bailaba el patrón De buenas manubadas Cuando jalaba la banda Hasta caer la mañana Aquellos rizos de oro A varias hizo sufrir Un joven de buen modo Y elegante pa' vestir Las cachas de Michael Jackson Las que brillaba en los antros En el cinto del muchacho Ay para el que no sabía La gringa le decía Cuando andaba entre la bola Con su gente de zona Por Vicente fue apreciado Ni se diga por el macho Nunca le tembló la mano Baja al arco en el ondeado El plebe era respetado Por el virus Y gente de alto rango Su destino fue la mafia Eso no pudo cambiar Se ganó la confianza Y una clave pa' chambiar Alejando un perfil bajo Se movía de arriba abajo Por Juliaca en otros lados Bastida se la ha pedido Y un nueve se hace anotar De presencia y distinguido La sabía muy bien tapar Pa' acordarnos del güerito Un trago de un whisky fino Escuchando sus corridos Ay para el que no sabía La gringa le decía Cuando andaba entre la bola Con su gente de zona Por Vicente fue apreciado Ni se diga por el macho Nunca le tembló la mano Baja al arco en el ondeado El plebe era respetado Por el virus Y gente de alto rango Como olvidarme de tus inicios Cuando andabas con Vicente Como olvidarme de tu carisma Tu respeto ante la gente Para componer este corrido Necesito un trago fuerte Nos arrebataron al güerito Lo extraña toda su gente Vieron de baja el número nueve Por cierto Como me duele Estoy preparado para todo Para la cárcel o la muerte Bien dijiste un día de parrandas Y es cuando andas en la quema Hoy dejo las riendas de mi caballo Y mi super ya no truena Sé que mucha raza tiene dudas Por eso de mi partida Yo entendí el juego de la vida Ganaba y también perdía Hoy no me tocó perder de mucho Siempre hacía lo que quería De nada te sirve ser discreto Te lo dice y te lo afirma La gringa el güero bastidas Ahí me va viejón Donde quiera que usted se encuentre pariente Con mucho dolor y cariño viejo Puro enigma norteño Oiga No hubo chanza de saber De donde nos pusieron la emboscada Cuando estábamos en la oficina No nos dieron tiempo a nada Nunca dejé solo al jefe Zanca Nos morimos en la raya Las cartas ya estaban barajeadas Fue mi última jugada Sé que hay amigos que están dolidos En diferentes lugares Músicos también, trabajadores, mafiosos y familiares Deje huella donde me paraba Eso fue lo que hice en vida Cuando me recuerden en las pedas Que se oiga el güero bastidas Las lecciones son para aprenderlas Y pa' tomarlas en cuenta Aquí dejo un saludo pa'l 20 Para el checo y pa'l 90 Hice lo que pude por la empresa Siempre bien comprometido Me despido y los llevo conmigo Sé que fui un gallo muy fino Adiós les dice el güerito Adiós les dice el güerito Cabizbajo sin poderlo remediar Sin poder asimilar Que mataron al güerito En la última vez que nos tocó cantar Nunca se nos va a olvidar Que dijiste a tus amigos Preparado estoy para la tempestad Si me llegan a matar O si me llevarán preso Amigo nunca te vamos a olvidar Y por siempre lo serás El bastidas o el güerito A los grandes les ha llegado el dolor Ahora brindan en tu honor Hoy juntarán tu destino A Vicente desde el cielo cuidarás Y con eso pagarás El cariño que te tuvo A un amigo nunca se le olvidará Solamente Dios sabrá Porque te acortó el camino Un abrazo donde quiera que tú estés Le arrancaron al cartel A un amigo muy querido Te ganaste la confianza y tu poder Con aquella sencillez Para tratar a la gente Cortedad con una gran humildad Siempre se recordará Como era el número nueve Hoy de negro se ha vestido culiacán Se tendrán que resignar A no verte para siempre El espacio que dejaste al marchar Nadie lo podrá llenar Así lo afirmo tu gente Un gran libro de recuerdos se sacó El día en que se escribió En la prensa de tu muerte Todos tus amigos no podían creer Ni yo mismo lo entendí Pero pudimos ser fuertes Sabemos que te tocó la de perder Pero hay gente en el poder Que le ha pesado tu muerte Al chapito y al señor M también Porque tú eras el cartel Apreciado y influyente A los hijos del chapito les dolió Y uno de ellos murmuró Se comieron al güerito Abelardo muy triste se ve llorar Cuando se pone a tomar Dice toque en su corrido Los dos licenciados te recordarán Toda la gente del M Toda la gente del Tío A donde quiera que llegue mi cantar Por siempre se escuchará El rey del popo el verito No hubo tiempo de poderme despedir Ni siquiera de decir Ahí los dejo para siempre Todo pasó en un cerrar En un abrir Y hoy mis ojos a la vida Se cerraron para siempre Todo lo que empieza debe terminar Y en este mundo vulgar Se acabaron mis pendientes Soy Bastidas el güerito Rey del popo Me voy con la admiración Que tengo al niño Vicente